Bueno, y en el día de hoy la ministra secretaria general de la presidencia, Jimena Rincón, aseguró que el proyecto del gobierno sobre el financiamiento de las campañas políticas pondrá fin a la modalidad de aportes reservados. Queremos conversar al respecto y para eso nos acompaña en CNN Chile el director ejecutivo de la Fundación Ciudadano Inteligente, Pablo Collada. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, al parecer tenía que estallar el caso Penta para que nuestro país se debatiera un poco más en serio con respecto al financiamiento de la política en general. Y en el día de hoy hubo un anuncio que venía a concretar algo de lo cual se ha hablado muchísimo, que es terminar o no con los aportes reservados. ¿Es una buena medida? ¿Es algo de lo cual debemos estar contentos que finalmente se ponga fin pensando en la democracia en nuestro país? Bueno, creo que hay muchos elementos que hay que tocar en este momento justamente como lo mencionas. De pronto se lanza o aparece este escándalo que detona una serie de conversaciones que habían estado ahí desde hace tiempo y que era necesario. Ahora la ministra Rincón, como parte de este conjunto de personas que han estado discutiendo, hace una serie de planteamientos, uno de ellos los aportes reservados. Nosotros hemos estado trabajando desde la Fundación Ciudadano Inteligente. Es uno de los temas, regular los aportes reservados. ¿Cómo lo podemos manejar? Quizá la propuesta que se presenta hoy de quitarlos absolutamente es una de las propuestas importantes. ¿Qué nos pasa? Eso tiene que modificar toda una serie de cuestiones de manera lateral para que eso funcione. Eso es uno de los casos y que lo menciona la ministra Rincón, abrir la posibilidad de un mayor financiamiento público. Entonces es importante estar equilibrando todas estas diferentes posturas. Nosotros estamos de acuerdo con varios de esos elementos y algunos otros creemos que se tienen que seguir trabajando un poco más. Pablo, ¿va la línea correcta eliminar los que no existan los aportes, por ejemplo, de personas jurídicas o que se hagan públicos? Porque estamos hablando de dos cosas distintas. Bueno, nosotros, nuestra postura, que se puede ver en nuestra página web, en la campaña que hemos estado proponiendo desde hace varias semanas, varios meses trabajando el tema, es que se quiten totalmente los aportes de personas jurídicas. Es decir, que no hay empresas financiando la política. ¿Por qué? ¿Qué habría de malo en que una empresa financiara la política en nuestro país o en otro lugar del mundo? Hay muchos elementos vinculados a eso. Para empezar, las empresas persiguen un fin y una serie de intereses económicos. Y eso, evidentemente, ya marca una pauta importante en la política. Si queremos mejorar la democracia, si queremos limpiar nuestra democracia, pues tenemos que decir, bueno, ¿quiénes son las personas que pueden aportar para que esta democracia se fortalezca? Que las empresas inviertan en la política, bueno, habla de que están haciendo una inversión como apostarle a un caballo de carreras. Y a ver si ese gana, ¿qué beneficios va a tener para mí en mi búsqueda de mis intereses económicos? En esos términos, bueno, creemos que la existencia de aportes de personas jurídicas no beneficie nada. Genera ciertos nudos de poder, nudos de intereses. Y eso, evidentemente, creemos que no es la versión más adecuada para un sistema de financiamiento. Pablo, se ha mencionado tal vez el financiamiento público como lo ideal. Pero muchos saben también que esta es una medida poco popular, que no genera mucha adhesión. Porque hay muchos ciudadanos en Chile que sienten que no es justo que de sus bolsillos salga dinero para campañas políticas. Pensando en eso y en el aporte y alguna defensa que se hace de ciertos sectores de que las empresas puedan aportar, muchos dicen, bueno, pero que sea transparente. Que, por ejemplo, uno sepa que tal empresa financia a tal candidato, a tal parlamentario. Y el día de mañana uno puede exigirle, por ejemplo, ver de qué forma se votan temas que estén relacionados. O de frontón pueda, por ejemplo, decir que tengo conflicto de interés y me omito en este tema. ¿Eso es o no un avance? Es un avance. Evidentemente tiene que haber, y son dos discusiones paralelas. Por un lado, en el tema de, nosotros somos muy tajantes en temas de los aportes de las personas jurídicas y creemos que no. Aunque haya muchísima mayor transparencia y una transparencia activa en el momento, no exposed, como sucede actualmente, no. O sea, queremos que se elimine a pesar de los sistemas de transparencia que pueda haber. En términos de el financiamiento público, y creo que ahí hemos estado escuchando a mucha población diciendo, a mucha gente diciendo, ya estamos hartos de que nuestros impuestos estén financiando a estas campañas. Bueno, hay un tema que es real. La democracia tiene un costo. Y ese costo tiene que ver con el ejercicio de los procesos electorales. Ahora, evidentemente, ese costo es importante que se regule y se limite. Yo puedo decir, bueno, pues yo quiero que de mis impuestos se pague estas campañas, pero quiero que las campañas sean diferentes. Y ahí creo que cada vez más llegamos a ciertos acuerdos respecto a qué funciona y qué no funciona de las campañas. No funciona que las calles queden todas tapizadas de palomas, de letreros, de campañas, de sonrisas, de candidatos. Eso no lo queremos. Queremos una inversión en la política mucho más eficiente y que hable de una democracia un poco más madura y más sólida. Y eso pasa en Chile y pasa en el resto de América Latina y pasa quizá en el resto del mundo, en esos términos. Entonces, sí es importante que haya financiamiento público, pero que tenga sistemas de transparencia mucho más sólidos, mucho mejor reglamentados y que la gente a final de cuentas dé cuenta de ello y que pueda fiscalizar y que la gente se pueda meter al detalle de cómo los partidos están utilizando sus recursos. No como hoy que, bueno, pues hay poco financiamiento público, pero todo el financiamiento que viene hay medio mezclado con un servicio electoral que podría ser y que debiera ser mucho más fuerte, con mejores mecanismos de fiscalización, mejores mecanismos de uso de tecnología, etcétera. Bueno, pues eso tiene que armar un mejor sistema. Ahora, ¿cómo se aterriza este financiamiento público pensando en que si esto saliera, por ejemplo, del fisco, que fuera el recurso que todos aportan? ¿Sería a través de los partidos políticos? ¿Qué pasa ahí, por ejemplo, con los candidatos independientes que no tienen las mismas posibilidades y es que se hace a través, por ejemplo, de estas entidades? Claro. Actualmente, por ejemplo, existe ya un aporte de financiamiento público... Que devuelve una cantidad de acuerdo al voto. Exactamente. Y que para los candidatos independientes es prácticamente nada. Entonces, en esos términos, tiene que modificarse ese sistema. Sí, vía los partidos políticos. Para los candidatos independientes tiene que haber un tema de historial, de pequeño historial, para que también los candidatos independientes o que el sistema de candidaturas independientes se vaya haciendo también más sólido. Y yo creo que eso responde también a una necesidad actual que la misma población y la misma sociedad va exigiendo. Mucha gente dice, yo ya no le creo a los partidos políticos. Creo que los partidos políticos están ya demasiado viciados por una serie de razones. Yo creo que también funcionan bien en muchos otros sentidos. Pero también fortalecer y hacer viable que los candidatos independientes puedan tener ejercicios más justos y más equitativos respecto a la competencia de la política. Ahora, se ha hablado muchísimo también del rol del CERVEL, que finalmente está bastante limitado en estos momentos. Y se ha hablado de un rol más fiscalizador que pueda, por ejemplo, el día de mañana, porque todos dicen, es cosa de ver lo que pasa con los carteles, por ejemplo, en las calles, que no se condice con el gasto electoral porque hace uno una cuenta rápida de cuánto cuesta una gigantografía y muchas veces lo que se rinde o lo que se entrega por parte de los candidatos no tiene ninguna relación con la realidad. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué tan clave es el CERVEL en estas modificaciones al financiamiento de la política de nuestro país? Es fundamental. Creo que el servicio electoral tiene que ser mucho más fuerte, tiene que tener muchos más recursos para fiscalizar mejor. Actualmente, creo que son varios elementos, una vez más. Hay un tema de regulación que ya de base tendría que mejorar el escenario en el que se está jugando. Y por otra parte, el árbitro, el CERVEL, que es árbitro y es un poco jugador también y que está ahí participando, tiene que tener muchas mejores herramientas para fiscalizar. Pero esas herramientas de fiscalización tienen que responder a un sistema de regulaciones diferente. Entonces, el CERVEL tendría que poder fiscalizar en el momento y tenía que funcionar así con un sistema de transparencia instantáneo. O sea, que los candidatos previo a la elección puedan hacer una propuesta de campañas, de tipo de recursos que van a solicitar y que luego a lo largo de las campañas, de todo lo que dure las campañas, inclusive ampliar el tiempo de fiscalización de las campañas y que eso también sea capacidad del CERVEL. Y que entonces el CERVEL pueda, durante las campañas, ir fiscalizando día a día y que ahí exista un rol, inclusive la ciudadanía, y nosotros estamos planteando ahí un proyecto para el año que entra, para los siguientes años, en el que la ciudadanía también participe en la fiscalización. El CERVEL, como la institución, que esté ahí atento, viendo día a día, viendo y transparentando eso para que la misma gente diga cómo están gastando los políticos en sus campañas sus recursos. ¿Cómo están realmente haciendo una propuesta mejor o están ahí teniendo sistemas más clientelares, etcétera? Ahora, otro de los temas que en el día de hoy se ha dado a conocer tiene que ver con limitar, por ejemplo, tanto los espacios públicos donde se desplegan estas palomas, esta gigantografía, y además también limitar, por ejemplo, las apariciones en, más bien, los mensajes radiales, la cantidad de insertos que se puede pagar en un medio escrito. ¿Eso también genera una mayor igualdad de condiciones? ¿Se avanza? ¿Qué pasa con restringir, tal vez, esos espacios que los candidatos quieren ocupar para difundir ya sea sus proyectos o su eslogan de campaña? Yo creo que es importante reconocer que ciertas reglamentaciones responden a otros tiempos. Cuando dicen, bueno, pues la franja televisiva es donde se equilibra. Y quizá los otros medios no tenían el poder que la televisión. Ahora, hay muchísimos otros medios. Está la televisión, pero también están, obviamente, los espacios radiales. Exactamente. Los diarios, el radio, el internet. Y entonces ahí, bueno, ¿cómo también generas cierta equidad para los partidos? Entonces, sí, evidentemente, es importante meterse a regular eso. O sea, no solamente en el espacio público y que sea importante regular los espacios donde sí se va a poder y donde no se va a poder hacer campaña, pero también en los medios de comunicación, cómo están utilizando los políticos esos medios. Y que al final, o sea, exista regulación en ciertos medios. Obviamente puede regular la televisión, puede regular, en cierto sentido, el radio, puede regular los diarios o la prensa escrita. Para internet, pues presenta otros retos nuevos y retos importantes. Y que es importante también ponernos a observar eso, ¿no? No para regularlo, pero sí también para observar cómo pueden ser las campañas y cómo le das también a los mismos partidos políticos ciertas oportunidades de mejorar su comunicación con la gente. Ya estamos cansados los mismos ciudadanos de estar viviendo las campañas políticas nada más con cartelones y sin propuestas. Queremos mejor debate, queremos mejor discusión y queremos mejor utilización de los medios para eso. Bueno, y ustedes como fundación también han estado propiciando esta discusión y en internet han difundido un video de la campaña de Quien te financia que vamos a revisar un poco mientras comentamos y que utiliza ahí al padrino, esta figura. Muchos dicen que para hacer buena política hay que ver el padrino dentro de las cosas que se dicen para que veamos ahí como... ¿Y por qué creen ustedes y se utilizó esta película para difundir esta campaña y que ustedes consideran que es importante que en Chile se sepa quienes financian a los distintos candidatos y parlamentarios en general en nuestro país? Bueno, es importante señalar que desde la Fundación Ciudadano Inteligente ya vamos ya varios meses trabajando a profundidad del tema y habíamos tratado de empujarlo, ¿no? Empujarlo y íbamos con parlamentarios. Oigan, queremos ver esta discusión, creemos que es importante a propósito de las reformas que se vienen. Sí, 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 muy importante, pero no es el momento, nos decían. Y de pronto, a partir de un escándalo, se abre. Entonces nosotros decimos, bueno, necesitamos aprovechar este momento también para que la gente se involucre, para que los medios se involucren cada vez más y para que esta discusión sea una discusión de fondo en términos de la institucionalidad y de los mecanismos existentes, ¿no? Entonces lanzamos esta campaña en QuienteFinancia.cl en el que viene y dice, bueno, pues sí, la realidad es que hoy en día existen mecanismos muy oscuros para este financiamiento. Como que aparentemente no se sabe quién financia, pero en realidad es que sí se sabe que aparentemente... O sea, existen muchas letras muertas en la regulación que no se siguen y que prueba de ello es los recientes escándalos. Ahora, vienen los escándalos, se abre la oportunidad y es importante dos cosas. Número uno, despersonalizar el debate, no decir, bueno, solamente a causa del tema de Penta y vamos a ver qué le hacemos así, porque tendemos a caer en esa tentación y entonces demonizar a las personas involucradas, parchar más o menos la situación y no ejecutar una reforma de fondo del proceso de... Ahora, para finalizar, Pablo, ¿qué tan clave es que esto se puede implementar lo antes posible? Hay un plazo que se establece que ojalá esto esté operativo ya en la próxima elección. Estamos hablando de las elecciones municipales, porque también nos podemos diluir en una discusión eterna con respecto a cómo avanzar. Pueden haber ciertos criterios comunes, pero la verdad es que lo interesante y lo óptimo es que se haga efectivo. La parálisis por análisis es lo peor que nos puede suceder. El momento es ahora, es urgente. Nosotros estamos proponiendo que la gente se involucre, que le llame la atención a los senadores de la Comisión de Constitución y que le digan, ya es el momento, es ahora. No sé si vamos a tener la ley perfecta en este momento, pero tenemos propuestas claras, tenemos propuestas concretas de sociedad civil, de parlamentarios, inclusive ahora se planea desde la misma presidencia una postura. Aprovechemos este momento, es urgente, no podemos volver a vivir una elección sin que exista una modificación al financiamiento de la política. Perfecto, bueno, te queremos agradecer muchísimo la posibilidad de conversar de este tema, uno de los temas sin duda que está marcando nuestra contingencia. Gracias. Muchas gracias a ti. Nos vamos a la pausa y volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!